La Policía Nacional investiga el asesinato machista de una mujer de 68 años en Benidorm, cuyo cadáver fue hallado por los agentes que acudieron a la vivienda para notificar la muerte de su pareja de 73 años en accidente de tráfico. Después de que sobre las 10 de la noche un coche conducido por un hombre invadiera el carril contrario y colisionara frontalmente con un camión grúa a la altura del kilómetro 140 de la carretera N-332 en el vecino término municipal de Villa Joyosa. Un matrimonio que la verdad no se relacionaba mucho con nadie, eran muy callados, no les he visto nunca tampoco discutir ni nada, o sea que no me lo esperábamos. Me ha sorprendido, yo me he entrado esta mañana, he visto así que me han dicho por la radio así que había un accidente a la altura de, porque yo vivía en Villa Joyosa a la altura de Villa Joyosa y que después me ha llamado un vecino y me dice, sí, ha sido el vasco. Yo, el vasco, porque el vasco, y es cuando me ha dicho que quién era. Con este crimen machista que ha confirmado sanidad el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 31 en este 2022 y a 1.161 desde 2003.